Bueno, hola amigos de YouTube, aquí se llama Zoroscopo En el modo 2020-2020 de Final Fantasy 4 O la noche 8, Night 8 No de Nightmare, porque Nightmare es la 7 Bueno, como borré el directo, entonces para sacar este código hay que poner 202020204, o sea, 20202020 y les va a salir Así que, vamos a ver si al menos con el programa, pues con Bandicam no se va a trabar tanto O sea, que se trabe, pues, normal, o sea, antes me sorprende que este juego le vaya tan bien con todas las gráficas que tiene ¿Qué? ¿Qué? No, ya, la lié Valí madres Puta No, ya, valí madres, Freddy me mató Bueno, por el lado de que se trabe El programa este no hace que se trabe Ahora sí ya el problema es la dificultad O sea, mola que ya no sea por eso, pero La dificultad, la dificultad O sea, es que no puedo dejar que Foxy se cuele Si Foxy se cuela Básicamente ya es Son posibilidades casi nulas de ganar Porque Foxy quita muchísimo tiempo La dificultad ¿Qué? Mira, la dificultad O sea, la dificultad O sea, la dificultad Especialidades casi nulas de ganar Fue O sea, la dificultad Es que se me tenía que colar Se me tenía que colar el cabrón Se me tenía que colar lo normal ¡No! ¡No! No pues, con Foxy ahí ya era imposible hacer algo Esto es de locos No, no hay que esperar tanto Tal vez hasta el 15 No sé, o sea, yo estoy tratando esto por si acaso funciona O sea, puede que lo que esté haciendo sea pabullo Pero, hombre, esto no cuesta nada Entonces Es mejor probar Al segundo 15 ¡Lo hice! ¿Nos darán dos horas? No lo sé Molaría un montón que nos la dieran Probemos Si no, pues Valimos madres y ya está No, valimos madres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Gah! ¡Dame! ¡Gah! 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 Gracias. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós